Ok, gente, que ya estamos motivados, que ya estamos motivados. Ok. Iba a decir una mamá, pero mejor no. Por tu integridad, mejor no. Iba a decir, pero mejor no. Ok. A mi izquierda están Alex y Demente, a mi derecha está BRG y Rulo. Va a ser un minuto por pareja, completamente libre. Inician ustedes, ¿no? BRG y Rulo, completamente libre, por pareja. Estamos, Crown. Suéltalo. Vamos, 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 vamos. Suscríbanse, por favor. Vaya, vaya. ¡Sangre! ¡Que haya sangre! ¡Que le bañen! Todo el mundo, silencio. Todos, 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 todos. Todo el mundo motivado a su entrada. Todo el mundo motivado, griten. ¡Dale! ¡Tres, dos, uno, préndelo! Si es el Rulo, escucha que en la rima encaja. Hace rato me trabeo, yo no pienso dar ventaja. Bueno, mira, hermano, yo creo que ya has perdido. Es el Demente al filo, así lo veo. Demente jodido. Ahora te lo digo como entro contra estos pendejos. Tengo todo estilo, me lo digo con clorejo. Ahora te lo digo y te lo digo un poco serio. Si quieren ganarnos, le hacen falta mucho hierro. Falta hierro, sabe que en esto yo aquí te gano. Mira, hermano, porque quiero, porque puedo, te ayudo, hermano. Bueno, hijo de puta, sabe que en esto maltrato. Yo no creo que me trabe estando en un 4x4. Ahora te lo digo y esto es lo que se hace. BRG y Rulo estamos y aquí es lo que complace. Mira, como te lo digo, también rima sangre, rima sangre. Y todo lo que digo dice disparate. Dice disparate, solo una rima buena. Por eso te digo que ahora pagan la condena. Mira, mi hermano, hoy le doy lo que merece. En la camisa hay mala suerte como trece. Ahora, no te creas, Michael Jordan. Te lo digo, hermano, que aquí te dejan todas tus fobias. Ahora te lo digo que esto no puedo hacer bien hoy. Mira, como te lo digo, es instrucción. Tiempo, tiempo, negro. Viene la respuesta de la pareja de Demente y Alex. Va a ser un minuto completamente libre y compartido. Todo el mundo motivado dando entrada, ¿o qué? El primero se baila, ¿o qué? Cuando entro, ¿me hacemos lo mismo? Ok, todo el mundo motivado. Son vacaciones, disfrútenlo, disfrútenlo. Yo, 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 yo. Dale en tres, dos, uno, préndelo. Sabes que tengo el estilo, mira que el Demente viene siniquiera. Tú quieres ganar, hijo de puta, pero sabes que yo vengo, te mando para última fila. No te ibas a trabar, qué rima inofortuna. ¿De qué sirve no trabarte si al final no clavaste ni una? Compañero, en batalla pongo empeño. Porque sabes, mazo es ceder y sueño. Es viernes trece, dice este pequeño. Y es como Freddy Cougar, solo gana en sus sueños. Si tú quieres ganarme, eres tú un imbécil. Hago bicicleta, no te metas como Messi. Sabes que no pasas de mi catequesa y mi camisa. La tuya dice, uff, uff, te he sacado en semis. Te sacaron en semis, no vas a la final. Oye, puta, bienvenido, yo te voy a reventar. Ese rulo y el elbergue, eso recuerda. Y en honor a tu nombre, hoy te me vas para la verga. Te vas para la verga y se acabó el pan. No te acaba la futiza que te voy a dar. No te acaba el arte y mantas de meterle a improvisar. No te acaba mi telete, hoy tú vas a fracasar. Última. Hoy tú vas a fracasar, la vida se va a acabar. Compañero, bienvenido, esto es destino final. Sí, es cierto, esto se acaba de acabar. La bendiza de su vida, pues acaba de empezar. Tiempo, tiempo, negro. Se fue el primer round, se fue el primer round. Ok, ponemos otro beat. Empieza la pareja de Demente y de Alex. Responde la pareja de Rublo y BRG en dos minutos de 4x4 en fuego cruzado. Ok, dos minutos en 4x4 en fuego cruzado. Completamente libre. Ok, aquí se deciden los primeros finalistas de la noche. Dando entrada. 3, 2, 1, préndelo. Bienvenido, compañero, yo te enseño a improvisar. Cómo este pendejito me piensa a mí ganar. Ese rulo no me da excusa. Yo estoy chiquito y él es el de la barba de pelusa. Barba de pelusa, sabes que en esto lo hago. Mira, hermano, improvisando, tranquilo que te deshago. Bueno, mira, hermano, qué buena la rima. Sabes que con este estilo solo me causan lastima. Lástima, así dijiste la vez pasada. Y cheque mi casa y cheque mi cuarto y nada. Una tan gautada que me dejó tu hermana el día de su carne asada. Ok, tranquilo, súbelo un poquito, tranquilo, tranquilo. 4, 3, 2, 1, préndelo. Ahora te lo digo y esto es lo que uso. Pinche idiota, populismo es tu único recurso. Vengo a improvisar. Es que si me haces doble tempo si no sabes ni hablar. No sabes ni hablar y no sabes ni hablar. Y sin hablar, pendejo, pues te ganamos igual. Usa el populismo, eso es fenomenal. Porque hay Efeíto, todavía quieres ser popular. Que no, mira, hermano, sabes que ahora voy yo. Sabes tan tranquilo, entiendo la confusión. Mira, camarada, sabes que te mato, tranquilo. Parece eso. Sácate el pene de la boca. Porque sabes cuando en mente nunca se equivoca. Tú te crees muy bueno, te gritaron idiota. Solo tus copas son los que te aplaudieron como focas. Ahora te lo digo y me aplauden y mero. Ahora te lo digo, vengo aquí, yo soy bien bueno. Eso es lo que te digo hoy en día. Y te lo digo, te mando palistop. Los dos ya se trabaron y esa es la diferencia. Los que no rapean bien, los que tienen la esencia. Los que no dan nivel, los que tienen la conciencia. Para matar a raperos y ganar las competencias. Bueno, a ver qué habla este del pasado. Dice que eres mi hermana, pero estabas muy drogado. Bueno, te lo juro, eres mi imagen y no lo nota. Mira cuánto daño te está haciendo a ti la mota. Mira cuánto daño te está haciendo a ti el demente. Porque tú lo mando y bloquean el oponente. No te pongas fruto, hermanito, que te rompo todos los dientes. Porque para rimar no eres inteligente. Última. Ahora te lo digo y esto es lo que pasa. Pendejo, dale las gracias que sin él no pasabas. Ahora te lo digo y esto es lo que hago. Mira, pendejo, váyanse para allá, paso a establo. Tiempo, 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 negro. Un fuerte aplauso, esto es en mi final, ¿o qué? Ya que están por ahí viendo el video, suscríbanse en la parte aquí abajo. Vayan a Facebook, a la página de Tallas Callejeras. Así que también hago que piense Fortnite. O sea, si quieren ser Hander, quieren ser Hander. ¿Quién es el Hander? ¿Hander quién es? La red, la red. ¿Qué mierda? Ok, ok. Ahorita hablan y les compro un café. Aguantan a la gente. Llevan a hacer caso que les ponemos. Ok. Ok, jueces, señalamos a la pareja ganadora. Todo el mundo silencio a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pásale a la final, Alexi Fernández!